En la neta muy chidos, pero siento que ya me voy a empezar a volver insoportable, mis santos, conforme, me manden más dulce internacional, wey, ya no voy a quedar conforme con cualquier cosa, wey. Ya por la nota que vaya a comprar mis pastillas del Simi para la garganta, voy a decir, ah, pero ricola, no, 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 es que yo pura ricola, si no, mi garganta como que no, no me funciona igual. Que hola, sabadita que tranza, bienvenidos a un videazo más, en el que vamos a probar por primera vez en nuestra vida unos ricos y deliciosos dulces traídos desde el Meritito Suiza, viejón. Vámonos de una vez con el primero, mis santos, a ver qué hay por ahí. Aquí tenemos este que es el Kagi Fred, el Kagi Fred, wey, que es un chocolatito suizo, mi May. Se dice que los chocolates de Suiza son los más perrones, pues vamos a ver si es cierto, o si están más chingones los de aquí. Este sería como el equivalente a que a la, pues como a la vaquita, ¿no? Que trae su vaca, sería el equivalente a la vaquita. La envoltura se ve clasicona, como un chocolate normal, se ve como de envoltura de chocolate barato de aquí, ¿no? Pero la neta este no creo que esté nada barato, mi May, ¿eh? Nada baratito. Ay, de una vez aprovecho para agradecerle a mis santitos a los que nos mandó los dulces desde allá. Un compita mexicano, o no dice nada, México Suizo. Pero él nos mandó toda esta dotación que acaban de ver. El buen Mauro, Stephanie y Elenita. Son esta familia bonita que nos mandó desde el Meritito Suiza hasta acá. Mi carnal Mauro, muchas gracias. Y yo como agradecimiento te voy a enviar un paquete de aquí y para allá que contenga un usita, una picagoma, mi May. Y te vamos a mandar un, este, 10 pesos de huevitos, de los sueltos, ¿no? 10 pesos de huevitos sueltos. Algo más que le quieras mandar ahí al Mauro, mis santos, porque te mandó saludos, ¿eh? Te mandó saludos el carnal. Una pachicleta, güey. ¡Ah, una buena pachicleta, güey! ¡A huevo! Y ahora sí, ya vamos a probarlo porque estos dulces, tengo mucha curiosidad de entrarle, mi May. Vamos a quitarle aquí su envolturita. Mira, yo creo que este, mis santos, me lo rompo de en medio nada más y lo vuelvo a meter aquí en el paquete como si nadie lo vizneo, lo vizno más caro, a ver. ¡Ah, jale! Se ve chavocho, ¿eh? No, May, se ve como un, es como un bocadín sote, güey. Mira, mi May, un bocadín suizo. Lo abrimos para ver qué tal está la galletita, ¿no? ¡Ah, no mames, se ve bien cabrón, güey! Es un súper bocadín, mi May. De una vez lo probamos, ¿no? A ver qué transita. Mi paladar corriente, güey, si me imaginaba un bocadín, güey, pero sabe distinto. No está tan dulce como el bocadín, güey. Sabe muy bueno. Mira, entre mis santos, échate otra micha. Puebalo, mis santitos. Sabe distinto, no sabe distinto. No sabe tan dulce, eso está chido, ¿no? Mira, tío, está bueno y siento que es de los que no te empalagan tanto, güey. La neta, y aparte, como lo pudieron ver ahí, sus dos, tres capitas de chocolate. Tres chocolate, galleta, chocolate, galleta, chocolate, galleta, mi May. Eh, vamos empezando, güey, no me quiero emocionar tanto, pero le vamos a dar su seis con esperanza de que encontremos dulces más sabrosos, ¿no? Su seis, pero es un muy buen chocolate, la neta, este, el Kagi, Fred, que les diría dónde lo pueden conseguir, pero no, solo lo podemos conseguir, gente, que tenemos palancas ahí en Suiza, mis May. Discúlpenme. A ver, vamos a echarle el siguiente, mis santitos. Vamos, vámonos. ¿Este qué es? Una, ah, una tarta. La Kirchentortli. La Kirchentortli, güey. El carnalito, el buen Mauro que nos lo mandó, me dio un dato de que en Suiza se hablan cuatro idiomas, mi May. Que él vive en la parte donde solo se habla uno, pero que se hablan cuatro idiomas allá y por eso algunos dulces vienen en alemán, otros en francés, en italiano y otros en inglés, yo creo, ¿no? No sé la neta. Ahí me lo escribió el carnal, pero también se le entré ahí, no se le entendía mucho a su letra. Escribe igualito que yo, mi carnal. Pues vamos a probar esta que es Tortina a la Cliengie, o una tarta, ¿no? Lo que se le conoce como una tarta. Aquí en la orilla se puede alcanzar a ver, mis santitos, que trae como todo de azúcares, güey, grasas saturadas y calorías y su chingada madre. Ahí trae de toda esta tartita. Esta tarta es de cereza, mi May. Vamos a probarla, güey, se ve chidita. Bueno, primero se las enseño, ¿no? Antes de probarla. Así debe ser siempre. Primero se enseña y luego se prueba. Se siente como pastelito, mi May. Mira esta tarta de cereza, ¿cómo se ve? Chulencia, ¿verdad, güey? Chula, chula, chula. Aquí sí le vas a querer entrar a todos los dulces, pero los chinos, güey, te estás haciendo bien pendejo, mi May. Ahora sí vas a querer probar un poquito de esta tarta. Vamos a probarla de una vez, mi May. Está bueno el pan, güey. Yo creo que el relleno de cereza, no me latí tanto, pero porque yo no soy fan de la cereza, güey. Pero sí es una muy buena, una muy buena jaleada de cereza, mis santos, ¿eh? ¿Le quieres entrar? La verdad está chido. Es como, a ver, como les voy a tratar de explicar como a qué sabe. El pancito, la galletita, sabe como mucho a canela, pero bien, ¿eh? Un sabor chingón. Siento que esa madre solita también sabría muy bien. Y el relleno es más parecido como, ¿cómo qué será? ¿Cómo se sabe? Como una de las barritas, güey. Sabe parecido al de fresa. Obviamente es de cereza, tiene otro sabor. Pero es algo así para que se den una idea. Le voy a poner igual sus seis, güey. Le voy a poner sus seis. La verdad es una buena tarta. Yo creo que pocas veces en mi vida he comido tarta, güey. Y esta se me hizo chida. Sus seis a la Christine Trotley. Ahora sí, vámonos con el que sigue, mis santitos. A ver qué tal. Ah, chingas que son. Los goldfish de original. Ah, perro. Esos se ven chidos, ¿eh? Son los goldfish de original. Unos, me imagino que son como papitas. Como galletitas saladas, algo así. Y que deben saber a pescado, ¿no, mi mai? Aquí dice, muy claro, que son unas knuspeed herbrang dores a four. Muy claro. Y lo dice, bandita, que esto en suizo significa, por si ustedes no saben, significa, haz de cuenta que estas son como unas ritz. Vamos a probarlas de un vez, mi mai. Vamos a sacar una. A ver, a ver. Ay, güey. Sí, como, ¿qué será? Parece como pececito. Es un pececito como se ve aquí. Pero huele como, no huele ni a salados ni dulces. Vamos a probarla, a ver qué pedo, ¿no? Ah, son como galletitas saladas, güey. No mames, pues saben bien vergas, güey, ¿eh? Porque no saben, ya es que las ritz son como galletas saladas, pero dulces. Nada son galletas saladitas, así nada más. Oye, estas le echas un atuncito Dolores, mis santos. Sí, hasta atún Dolores con ensalada de verduras, tu mayonesa y nada le pasas así. Mira, nada sumerges el pez ahí en tu atún. Y vámonos, güey. No mames, están en perdón, así esto es la neta, ¿eh? No, puro pedo, ¿eh? Están chidas, mira, mis santos. Una probadita. A ver qué sal saben. Qué tal, mis santos. Chinas, ¿no? Como pongo una botanita, ¿está bien? En la quincenita que te echas tu coctelito de camarón, güey. Ahí te echas tu coctel, tu mordidita y tu golden fish. Yo ya me voy a poner bien mamón, mis santos. Ahora cada que vaya yo al tianguis de jacarandas por mis mariscos, güey. Voy a llegar que vean mis saladitas ahí, güey. Le voy a decir, ¿qué pasó, jefe? Ah, pero no tiene de las golden fish. Ay, híjole. No, entonces ya no quiero nada. Muchas gracias, patrón. Ya me voy, pues para que sepan que somos de mundo, ¿no, mis santos? Ahora sí, vámonos con el siguiente. Ahora sí, mis santitos, vámonos con otra golosina más. Desde el meritito suiza, chingado. Ah, esto se ve bien nacional, güey. Hasta trae aquí unos compitas vestidos de suizos, güey. Ahí se ve luego, luego. De lejos se le ve lo suizo, güey. Hapsel Seller Barley Bieber, que es como... A ver, aquí como se ve, es como un tamarindo, güey. Yo me imagino que es como un tamarindote, güey. Por chile, no sé qué sea, güey. Es para que le intento leer, ¿verdad? Si no, no voy a descubrir por leerle. No lo voy a entender, mi madre. No voy a saber ni qué es. Pero ya mejor vamos a destaparlo y ya... Sabremos qué es, mi madre. A ver, a ver qué olerle. Cabrón, cabrón, cabrón. A ver, es como iglesia, güey. ¿Y tú vas como a ponerse a la iglesia, mis santos? Como un olor. A ver si te... ¿Uera lo mismo o si estoy pinche crazy, güey? Sí, güey. Ah, güey, sí. Sí, güey. Sí, va, güey. Como iglesita, güey. No más, esta. La verdad es el primero que, pues, se ve rarón, güey. Que, pues, no sabemos ni qué sea. Pero eso sí, güey, la Sancharbel, mi mae. Vamos a arrancarle un pedacillo. A ver qué tal está. ¿Qué será, güey? Como pan, ¿va? Pan, güey. Pan de iglesia, güey. Pan de iglesia suiza, mi mae. Se va al cuerpo de Cristo, güey. Sí, no se sabe como a... Me da un sabor a pasa en algún momento, güey. Pero la neta ya sabe... No sabe mal, ¿eh? Es un pancito normal, normalón. Ahí solo, la neta, lo veo difícil comérmelo. Pero me da un pedacillo, mis santos. Y sí sabe un poco a iglesia. Sí sabe como a lo que huele, güey. Como mucha canela. Aquí se nota un chingo de canela y mucho el sabor a pasa. ¿No te gustó, culerón? O sea, siendo sinceros, no sería un dulce que yo comprara para mi madre, güey. Pero tampoco sabe tan ojete. Pero sí está raro, güey. Como que tiene un chingo de canela y un chingo de sabor a pasa. Eso no me late, güey. No me latió este, la neta. Sí le voy a dar su cuatro, güey. No, su tres, ¿no? Si late, ese sí no le entraría. Eso, pero os voy a sentir gacho tirar este, güey. Ese sí no lo voy a tirar. Aunque no me lata, güey. Voy a andar sopeándolo ahí en mi fortileche, güey. El chapulín colorado, güey. Sabe mucho a canela y mucho a pasa. Si algún día se encuentran ahí, van caminando por el Metro Valdera y se encuentran un Appenzeller Body Beaver, al menos ya están preparados. Y aquí ya se les advirtió a qué sabe esta vaina, mi mae. No más desde el Meritito Suiza, a ver, ¿qué es este? Ah, el Ricola, güey. El Ricola, aquí dice un Ah, creo que es este el que me explicó el carnal, que es hecho a base de varias plantas de los Alpes Suizos, mi mae. Ah, sí, mira, mis santitos. Ahí trae, que son siete plantas. ¿Se alcanza a ver en la cajita? Trae las siete plantas ahí alrededor de la pastillita, mi mae. Yo me imagino que son pastillas así como de broncolín. A ver, aquí dice algo como, algo parecido al italiano, que se puede distinguir, dice Ahí está, lo dice claramente. Se ve como medicamento, ¿no? En mi perfecto italiano que les pronuncié, dice que estos mais hicieron sus pastillitas en 1930 y que lo hacían a base de estas plantitas que están aquí, hechas por sus productores. O sea, que explotaban un chingo de güeyes para traerles aquí estas pastillas. Vamos a ver qué tal están. Las pastillas aquí de broncolín no te andan subiendo los 20 pesos, ¿eh, güey? A ver qué tal están estas. Me imagino que van a estar más cariñosas, mi mae. A ver, ahí se ve como esas, ¿no? Como de un chingo de miel, ¿no? La miel, como lo decían con todo el güey del tianguis que gritaba, lleve su miel de oveja. Se me gritaba, ¿qué? Pasó, lleve su miel de oveja. La pura miel de oveja, mi mae. Vamos, vamos a probarle. Sí, es como esas, mis santos. Por ir sacando madreo de la gargantita, no, mames. Me caía el puro pedo, mi mae. Si hubiera tocado en otra fecha, les hubiera dado una calificación regular, pero ahorita ahí se lo voy a agradecer al buen compamobro que nos los mandó porque no manches, qué chulada. Así como, mira, mis santos, alivienes de su gargantita, mis santos. Porque te escuchas medio raro de la garganta. Hace rato yo vi que echaste un cigarro y luego ya empezaste a toser, a toser bien fuerte, güey. No sé por qué lo haces. Si toses, ¿por qué fumas, Miector? Si estás malo de tu gargantita. Pero, güey, ve tú. Ahorita te voy a regalar otra de estas para que le entres con gusto. Qué bonito el ricola, ¿eh? La verdad es muy chido, pero siento que ya me voy a empezar a volver insoportable, mis santos. Conforme, más dulce internacional, güey. Ya no voy a quedar conforme con cualquier cosa, güey. Ya por otra que vaya a comprar mis pastillas del Simi para la garganta, voy a decir, ah, pero ricola, no, no, es que yo pura ricola, si no, mi garganta como que no, no me funciona igual. Pues vamos a darle esta así y a guardarlas, ¿no, mis santos? Estas ahí se quedan. Muy chidas las ricolas. Les voy a dar su ochito, güey, porque es una buena golosina que al menos lo que le pudimos hacer a la mamada aquí, para entenderle, pues son hechas a base de plantas y productos naturales, ¿no? Así que debe estar muy chingón. Vamos con el siguiente. Pues los ricolas le vamos a dar su ochito. Ocho pinocho. Ahora sí, vamos con el otro, mis santitos. Venga, para acá. Ah, esto se ve re bueno. Es naturaplan, güey. Igual con hierbas de los Alpes, mi may. Aquí está, como pueden alcanzar a ver, un producto bien vegano, mi may. Es un té helado, un bioherbal tea, para todos mis paisanos que nos escuchan allá en Arkansas. Y, ah, déjame, voy a, no sé cómo me duele, pero voy a tener que sacarme el ricola, güey. Con las señoras que no quieren tirar nada, que se guardan ahí su chicle, y, güey, su pastillito, y luego se la van a echar. Vamos a probarle este, que es el Alpine Herbs Naturaplan. Es de Suiza, es de Meritito Suiza. No, may, si huele a... Seguro nos mandó puro medicamento, mi may. No, may, voy a salir bien sano de este video, güey. Vamos a darle un buen tragote a este que es el Naturaplan Alpine Herbs té helado. Sanchile el sabor no está tan chido, güey. Porque, pues, estamos acostumbrados al chingo de azúcar, ¿no? Y a todo ese tipo de sabores, güey. No es tan bueno, pero no mames, me sientes como que se está echando una... Así un pinche litrito de salud, güey. No sé si tenga muchas azúcares. Aquí dice que es vegano, que es producto natural. Quiero pensar, me quiero imaginar que esté metiéndome algo sano al cuerpo, mi may. Siento que este... Este te rejuvenece unos tres años, mi may. Siento que este después de una crudita, güey. Te lo tienes que chingar, ¿sí? ¿Sabes? Como te digo un poco a... Pues sí, como a... Como medicamentoso, güey. ¿Sabes? Como a menta, como a yerbabuena, mi may. Pero también tienes un toquecito así como de té... Té verde, güey. ¿Está un abrozón? Sí, yo sí le voy más a este que un crustil, la neta. Y pues es producto natural, mi may. Desde el Meritito Suiza, viejo. Vamos a... Dar un último traguito. ¿Quieres probarle? Este le va a dar su siete también, güey. Un siete. Está chidito, güey. También como a mielecita, ¿sabes? Sí, está chido, güey. La neta sí le va a dar su siete. Está bueno este telado, mi may. Y ya que le baja aquí, como ves si le... ¿Qué le iría? ¿Qué le iría para acompañarlo de pegue, mis santos? Media botella de nuestro Alpin Herbes, güey. Y otra media botella de qué será. ¡Hurranchita, güey! ¡Hurranchita, güey! Pues sí, tu buy, dos, tres. Más chido que malo, el este de los NaturaPlant. Vamos con el siguiente, mis santitos. Mírate, lo intercambio. ¡Ah, jale! De todos los sabores y colores, mi may. Este es el Sugus, güey. Sugus original. ¡No manches, güey! Ya tengo un chingo de años. ¿Se harán los Sugus originales? ¿O habrá otro Sugus allá? ¿O qué pedo? Porque aquí ya no existe. Ya son los Winnie's, ¿no, güey? Desde hace un chingo de años. Sugus, güey. Mira, Sugus. Mira, güey, otro Sugus. No manches, güey. Ah, güey. O sea, hay que probarlo. A mí siempre el favorito es el de naranja. Vamos a ver qué tal sabe. Este rico y delicioso Sugus. Oh, mami. ¡Viva! Otro pedo, mis santos, ¿eh? No empalaga, güey. No manches, está bien suavecito, güey. Porque la última vez que yo he probado los Sugus, bueno, los Winnie's, así empiezas como familiares, mi may. Y ya están, no, manches. Los pinches Sugus ya están durísimos, güey. Los tienes que chupar como 40 minutos para que ya se pueda aguadar el dulce y podértelo pasar, güey. Una vez que así es tan bueno, güey, que sí se te pega más chino en los dientes, mi may. Vamos a probar este que es el de fresa. A ver qué tal. Ah, no manches, no. Otro pedo, güey. Otro perro pedo, güey. No, si el Sugus sirva, güey. Este sí es un dulce y no es chingadera, mi may. Le vamos a dar su... ¿Qué es su nueve? ¿O tú qué le das su diez? ¿Su nueve? ¿Tú le das su diez? Yo soy ramamón, güey. Yo soy... Yo soy ramamila, güey. Yo le doy su nueve con la esperanza de que todavía otro dulce nos sorprenda más. Este Sugus que acabo de probar, bandita, el de fresa, me daban de cuenta que estaba así como fresitas con crema, mi may. Como si las fresitas con crema te las echaran en un dulce, así igualito. Lo bueno que se me está quedando pegado en las muelas porque hoy no me lavo los dientes al dormir y mañana todavía amanezco, güey. Le escarbo tantito, güey. A probar un poco de Sugus, güey. A ver, por la mañana después de mi cafecito. Una verdadera chulada, ¿eh? Vamos con lo que sigue, mis santitos. Échame ese que sigue, mis santitos. A ver qué tranza. Ay, güey. Este se ve bien fresco, güey. Ve nada más, güey. Ve nada más, mi may. Ay, qué chulada, güey. No, este se ve bien fresón, mi may, ¿eh? Se le merece hacer todo un unboxing a este lindete. Este dulce que es el lindete. Muy bonito, ¿eh? No, may. Se ve bien fresón, mi may. Aquí dice Excel de la Excelencia, el producto de la Excelencia. El lindete de Excelencia. Caramel Flour de Cell. 70% cocoa, mi may. Y aquí se alcanza a ver ahí desde el empaque, mis santos, cómo trae como trocitos ahí, como de qué será, como nuecesita, mi may. Uf, qué chulada. Este chocolatito que se ve muy bueno. Y acá trae una imagen como que fue guisado por un chef, ¿eh? Ahí trae. Se ha hecho por los mejores chefs suizos de este chocolate. Vamos a probarlo, mi may. Voy a cabrilo con harta delicadeza. Bájale. No había no se pudo conservar. Ay, güey. No, may. Este viene bien selladote, güey. Uf. Mira nada más. Se ve bien chido este lindete. Vamos a probarlo, mi may. No, may. Qué chulada, güey. Qué chulada, mi may. No mames. Está bien raro como al principio como que no me supo nada y ya se va deshaciendo y te va a agarrar un saborcito bien cabrón, güey. Igual, no es un chocolate muy dulce como los que estamos acostumbrados a comprar aquí, mi may. Pero no mames, es una belleza, güey. No sé. Es lo más parecido que probar el chocolate puro. No sé, como que sea puro así chocolatito, güey. Sin tanto azúcar. Y además de esos trocitos que no sé qué sean, están bien sabrosos, mis santitos. Entra, linda, güey. No mames. Está bien. Si lo pruebas al principio como que sientes que es un sabor medio amargoso, no sé, pero conforme lo vas probando lo vas masticando, lo vas pasando acá por tu lengüita, mi may. Ya te vas a ver como vas a un chocolate cada perrón, güey. La verdad, sí me gatío. Está chido, güey. Sí le voy a dar su ochito, güey. Un buen ocho, güey. Está muy, muy bueno ese chocolatito, mi may. Pues no sé si sabe los productos más caros, pero es el que se ve más fresón de todos, ¿no? Hay que decir, el Mauro está viendo el video, ahí coméntanos cuándo te bailó este, mi may. O cuál fue el más caro y el más barato de los que compramos. Pero sí se ve bastante fresón este chocolatito, mi may, ¿no? Muy, muy chido. Vámonos con el siguiente, mis santitos. ¡Ájale! Aquí tenemos estas de la marca Cambly, mi may. Son unas Das Echtre Ementhaler Brezzeli. Una receta desde 1910. Estas galletonas vamos a ver qué tal sabe, mi may. Y cómo se ven principalmente. Ah, mira. Son como... Ah, se ven como... Como tostaditas, güey. Como una oblea. Como oblea tostada. No tengo perra idea y no dice aquí una imagen como de qué sabor puede ser. Vamos a probarla a ver qué tranza. Mmm. La chinga. Sabe como... Sí, sabe raro. Sabe distinta a cualquier otra galleta, güey. No está mal. No está mal. Que me digas como a qué te sabe, mis santitos. Como un poco a... Las sotaditas de nata, ¿no? Es muy... A ver. Es como algo parecido a las sotaditas de nata, ¿verdad? Sí, tiene como ese sabor como a nata, güey. Sabe como a otra galleta que he probado, güey. Como a las... Como emperador limón también, ¿no? Como un tantito de sabor a limón, güey. ¿No te sabe? Pero están buenas, ¿eh? Yo se iba a poner un... ¿Qué es la verdad? Un 7, eh. Un 7 las galletitas. Es que todo tiene a la madre de azúcar, ¿no? Como que uno abre unas galletas y ya se imagina algo acá bien dulcesote y estas no están tan dulces pero tampoco son saladas, güey. Vámonos con otro más, mi mai. Estos son los... ¡Ay, güey! Los Fluffa. Pur Beurre Fluffa. Les Beriatles Flues Febulletes. Estas que son como galletitas, ¿no? Se ven galletas, güey. Se ven más galletas dulces. Se ven como orejitas, ¿no, güey? Tiene como parecida a esas orejitas, mi mai. Y tiene acá su bolsa como de pan de la esperanza. Vamos a ver qué tal saben. Les tapemos estas que son las Fluffa. Sabe muy probete. Ah, güey, es sabonoso, güey. No se vea. No mames. Se ven como saladas. Es como una orejita pero salada, güey. Está bien raro. A mí me pongo la... ¿Qué pedo? Es como orejita. Sí, güey. Es la mejor descripción que podemos decirles, mis mai. Es una orejita salada, güey. No sabe mal pero tampoco sabe bien, güey. A la banda suiza como que le gusta mucho la galletita salada, ¿Ya no te gustó nada, mis santos? ¿Te voy a echar una agüita? No mames. Sí, güey. Ya te he imaginado que algo bien sabroso, güey. Está salado, güey. Ah, pues aquí se sal. Eso se va a salir en alemán o en... Puede ser, ¿no? No es tan chida. O sea, tampoco saben mal. ¿Verdad que tanto es que al final te deja como el mismo sabor dulce de la oreja pero te sabe salada? Está rara, güey. Le vamos a dar sus cinco. No, cuatro, güey. Un cuatrito. El santos le va a dar su cero, güey, porque ya se está casi basqueando, güey. ¿Orejita salada? No, la neta, no. Hay las orejitas. Así como está la receta de la orejita, sí. ¿Para qué le mueven? Vamos con otro, mis santitos. Ojalá este nos quite el mal sabor de las orejitas. Ah, al parecer sí. Ah, al parecer sí, mi Héctor. Un chocolatito más que es el Obomalrine u Obomaltine. ¿Qué será? Algunas de esas dos. Aquí tiene su banderita de Swiss Army, un dulce bien, bien nacional que tienen esos carnales. El Crunchy, hay que ser que se da como un... ¿Qué chocolate sería el equivalente? ¿Cómo al cabo se aparece ahí? Hay que la bandita nos diga. ¿Tú cuál le ves, mis santos? ¿Cómo qué le ves parecido? ¿Lari? A ver. Puede ser, ¿no? ¿Cómo es Mickey, güey? ¿Cuál será? Sí, es como algo así de esas tabletas grandes, ¿no? Vamos a probar. Este la neta se ve bien chido, güey. Vamos a ver qué pedo. Ah, no mames. Tengo una receta para que lo haga chocolate, güey. Ah, cabrón. Mira, güey. Está bien pasada de verga, güey. Se ve bien chulencia, mis may. No te pases de lanza, güey. Ya, venía a echarme esa tabletita. Y te la quería sacar completa pero ya venía destruida, güey. En fracciones de dos, güey. No mames. No mames, suena poca supruta, perra madre, güey. No mames, güey. Me voy a agarrar. Mira, toda una vez. Quédate ese mal sabor de las orejas saladas. No mames, güey. Qué chocolate tan sabroso, güey. No mames, está bien rico, güey. La cara de felicidad de Santos. Ahorita me ponen el viernes de mis santitos. Celosita, ¿qué tal te supo, mi may? No, está toda madre. Está bien chingón, güey. ¿Cuánto le das? Yo subí sin pensarlo, güey. Un buen diez. Y a ver, a copiar la receta del chocolatito. No, está bien perrón. La verdad, sí, güey. Este, el obomarlite. Hubo un chocolate bien pasado de lanza, güey. Mi Mauro, para otra que vengas a visitar aquí a tu familia, México. Te voy a encargar a otros de estos, güey. Están pasados de lanza. Y siento que la receta que viene aquí con el chocolatito y su leche, mi may. No, cállate la boca, güey. Muy chido, ¿eh? Diez, diez sin pensarlo, güey. Chocolatísimo. Perrón, güey. Algo que la neta no he probado nunca en mi vida, mi may. Muy, muy rico. Su diez, mi may. Ustedes saben que yo amo mucho los dulces mexicanos, pero este sí, no, este sí no he probado ni uno que se le sepa este chocolate, güey. Está bien pasado de verga, güey. Vamos a probarlo, mis santitos. ¿Qué viene por ahí, mis santos? ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Estas que son las paprica. Una paprica, mi may. Ah, jale. Es una papita, mi may. Papa de... Una papa natural con jalapeño, como se puede ver aquí. Como se puede ver en la envoltura, mi may. Aquí tienes la etiquetona, güey. ¿Para qué le hago a la mamá? Si no sé ese idioma, vamos a dejarla por acá. Y le destapamos estas que se ven chidas, güey. Vamos a ver qué tal saben. Las original chips. Paprica de la marca Zweifel. Vamos a ver qué finanza, mi may. Uh. Ay, güey, huelen... Huelen raro. Huelen más como a guiso. A ver qué tal saben estas papitas, mi may. No saben a fritura, güey. Así. Sí, porque sabes que estás comiendo una papita, pero tiene mucho como condimento, güey. Voy a hablar mis santitos para que me digas tu opinión. Porque saben muy, muy guisadas, güey. La verdad no sé por qué. Esperaba más de estas, pensé que ibas a ver más chidas. Y saben como unas papas, la verdad, papas... Pues qué, medio... Medio cre... Las papas medio crecillas. Como que nada, se saben como un chingo de condimentos. Y no te sabe tanto acá. O sea, una botana, mi may. A lo que te sabe una botana. Vamos a darle su... Yo le voy a su cinco, ¿tú, mis santos? Un cuatrito. ¿Un cuatrito? Tan exigente el santos, ¿no? Vamos con otra más, mi may. Ya casi acabamos con los dulcecitos de Suiza, ¿no? Ahora sí vamos a darle con otro más, mis santitos. Que es el... Ay, güey. El Rivela, güey. Estos que parecen análisis. Unos análisis de cuando yo ando bien crudo, mi may. No dice a Chesco. No sé si sea té. Si sea como boincito. Está chinesito que es una buena medida ponchesco, güey. ¿Sabes que acabas de comer? ¿Sabes que echas como un vasito? ¿Cuántos señores no hay, güey, que se chingan su coca de litro, va, güey? Pues se coca de seiscientos aquí en la bolsa de atrás del pantalón, güey. No más, ahí está ahí hartos, ¿eh? Esta está más práctica. Más chidita. Vamos a probarla. Ay, güey. Huele como a limón, güey. Sí, como así riquito. Probemos este que es el Rivela. Es Chesco, güey. Pero no hay tanto gas como los... Como Chesco de aquí. A ver. No está tan bueno, la verdad, güey. A ver, ¿qué te sabe, güey? Sí se ve atojable, pero no... Como que sabe... Sí, la verdad, no sabe ni bien ni mal, güey. Nada más está raro. Ni dulce, ni te sabe tampoco como a chela. Algo de manzana un poco, güey. Está como pera. Ah, güey, ándale, güey. Como algo de pera, ¿no? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué será? Como algo de sabor a tepache, pero con muy poquito gas. Pero sí tiene gas. Tampoco es como una bebida sin gas. Sí tiene poquito... Sí tiene gas, pero muy, muy poquito, güey. Pues ahí está Rivela, le va a dar sus cinco también, güey. ¿Tú, mis santos? Cinquito, ¿eh? Está bien, está coqueto, güey. Te la cambio, mis santos, por... Ya es el último, ¿no? El último dulce que vamos a probar de estos dulces suizos. Bandita, recuerden que si ustedes tienen forma de recomendarnos, decirnos dónde comprar o de mandarnos distintos dulces de otros países o de donde ustedes vivan, díganos si nos escribimos por Instagram y la armamos. Este carnalito, igual ahí quedamos para mandarle ahí de los dulces y todo el pedo y del envío y todo ese desmadre. Porque tampoco queremos que nos los inviten todos, mis maiz. Somos vividores, pero no encajosos. Sabemos que, pues, es un gasto caro y aparte el envío está caro. Con que nos ustedes nos conecten donde los conseguimos o si estén en ese país y nos los pueden mandar y nosotros les pagamos, estaríamos más que agradecidos, mis maiz. Por lo pronto, ya tenemos en la puerta, mis santitos, dulces españoles, tío. Ufa, güey, unos dulces españoles. Tenemos unos dulces belgas, mi maiz. Y unos dulces alemanes. Son los que ya vienen en camino, que unos compitos decidieron a favor de mandar. Y que hay algo más que le acabamos de decir a la banda, mis santos. Show va. Así es, bandita, vamos a tener dos shows, dos shows antes, este mes de septiembre, mi maiz. Que son previos a lo que será nuestra gira metropolitana. Estamos a nada de arrancar nuestra gira metropolitana y nuestra gira nacional con el nuevo show para que todos ustedes lo vean. Y, pues, estos dos lugares que vamos a visitar son los que quedaron fuera de la gira metropolitana. Pero los vamos a hacer antes porque son dos lugares que nos quedaron muy bien en la primer gira que hicimos. Una fue en la CDMX. Es el show de Coajimalpa. Lo vamos a hacer en el mismo lugar donde vimos el show en Coajimalpa, en la gira delegacional. Y vamos a hacerlo aquí porque fue el primero que se llenó de esa gira, mis santos. Como agradecimiento, aunque lo dejemos fuera de la metropolitana, vamos a llevarle este showsazo que será el próximo 9 de septiembre. Estamos a nada, mi maiz. 9 de septiembre. Es un lugar muy pequeño, mis maiz. Los que fueron la vez pasada sabrán que es un lugar muy pequeño. Así que apérense con sus boletos porque muy posiblemente, en cuanto salga, puede. Puede que ya bailen con los lugares porque son muy poquitos, mi maiz. Y el otro show es de nuestro querido San Vicente Chicoloapan, mi maiz. En el Estado de México, exactamente en el mismo lugar donde fue el show pasado de San Vicente, en la terraza Friends, mi maiz. Ahí vamos a estar en la terraza Friends. Este próximo 15 de septiembre para traerles la Mexican Night. Una noche mexicana que va a pasar la historia en San Vicente Chicoloapan, mis maiz. Vamos a dar show de stand-up y demás desmadre ahí. Vamos a agarrar el parrandón para que vayan allá a dar el grito con nosotros, mi maiz. San Vicente Chicoloapan y esto es solo un pedacito, la previa de lo que va a ser nuestro tour metropolitano y nuestro tour nacional con el nuevo show, mis maiz. Aquí arrancamos. Ahí están estas dos fechas que, les repito, son lugares muy pequeños para que vayan agarrando su lugar y ahí nos vamos a ver antes de arrancar esta gira. Así que van a escuchar el show antes que nadie, mis maiz. Y ahora sí, mis santitos, nos vamos con el último, ¿qué? ¿Ya es el último, mis santitos? Échame ese dulcecito para acá, mi maiz. Este que es el Dar Vida. Dar Vida Classic, original Dar Vida Classic, Choco Out Light. Ah, jale, se ve chido ese también, ¿no? La envolturita también se ve chidita, güey. Pues es como un chocolate igual con galleta. Es el último, a ver qué tal está. Galletitas con chocolate. Ay, güey, mira, mis santos. Una Dar Vida. Échatela, mi maiz. Es una galletita con chocolate que huele bien sabroso, ¿no, güey? Huele bien sabrosote, mi maiz. Vamos a probarla, a ver qué tal está esta galletaza Dar Vida. La última de estos dulces suizos. Es como una consistencia rara, ¿no, güey? La galleta es como muy, muy seca y el chocolate es como muy, muy cremoso, güey. A la hora que los muerdes se separan, güey. Pero es como si probara esos palitos, güey, con Nutella, ¿no? Es como un palito con Nutella, mi maiz, pero ya viene así. Sin que lo sumerja, ya viene guisado. Está bien chingado el chocolate. Ahora te siento que ese solo va a saber más chido que sin la galleta, ¿no? ¿El otro tiene solo? A ver. No mames, ese solo sabe poca madre, güey. Ah, qué rico chocolate, güey. No mames. Así como está el Dar Vida, güey, así, yo le doy un 8, güey. Un 9. Pero el pudo chocolate está riquísimo, güey. Si le doy su 10, ¿eh? Está muy, muy chingón, ¿eh? Sí me dio vida, mi maiz. La neta, cumplió su objetivo. No, nada de empalagoso, güey. Cremosito, bien suavecito. Y ahora sí, mis santitos, hemos terminado. Hemos terminado este video. Estuvo, la neta, de poca madre. Probamos dulces muy chingones. Y unas decepciones bien cabronas como las orejitas saladas, mi maiz. En general, dulces suicios, ¿qué te pareció, mis santitos? No, la mayoría está chingados. Sí, chingados, güey. Muy, muy buenos, güey. Muy cremositos. Los chocolates bien cremositos, mi maiz. Otro pedo, güey. La neta, esos dos chocolates que probé al final fueron otro pedo. Las galletitas bien, las botanitas bien. Siento que, sigo diciendo lo mismo. Siento que aquí estamos acostumbrados a que todo te pique, que todo tenga un chingo de sal y de dulce. Pero estos están otro pedo. Ah, también las pastillitas para gargantes también me quedaban a poca madre. Por cierto, aquí está. Sí, los ugus, güey. No, sí, los ugus también estaban bien perrones. Que, por cierto, aquí tengo también pastillita guardada. Ya la voy a echar aprovechando que ya terminamos, mis maiz. Yo me paso a retirar. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, no olviden comentar, mis maiz. Dejar aquí su like, mis maiz. Comentar el hashtag, mis santitos. Hashtag, ¿qué será? Hashtag, dar vida. Para saber si llegaron hasta el final de este video. Con el hashtag, dar vida. Para que nosotros veamos que se rifaron el video completo. Y como muestra de agradecimiento, les demos un corazonzote en su comentario, mis maiz. Y ya saben, están avisados de los próximos shows. Se viene la gira metropolitana. Muy pronto se les estaremos anunciando. Y se viene, mis santos, lo que acaba de suceder el fin de semana pasado. Me partieron la mandarina en gajos. Un especial de stand-up que grabamos aquí en la Ciudad de México. Y que muy pronto, muy pronto, lo van a ver aquí en sus pantallas, mis maiz. Me partieron la mandarina en gajos completamente gratis. El mes de septiembre, aquí, en este canal de YouTube con el certificado de humildad, mis maiz. Yo me paso a retirar, me voy a volver a echar mi pastillita. Y ustedes, como siempre, siganle echando todo el certificado de humildad, mis maiz. Cuídense harto y nos vemos en el siguiente video. Vámonos. Otro pedo, eh. Tres, 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 tres Gracias.